Es un día caótico en el aeroparque de Buenos Aires por una medida sorpresiva de pilotos, tanto de Uala como de Apla, desde el mediodía están en asamblea, por eso ustedes ven, a esta hora se mantienen las largas colas de pasajeros varados, porque ya hay 70 vuelos de aerolíneas argentinas y de astrol cancelados, afectando a 7.800 pasajeros. Medida de reapertura de paritarias, y si no hay respuestas del gobierno, en los próximos días, en un comunicado, los pilotos anunciaron que va a haber paro por 48 horas, el sábado 5 y domingo 6 de octubre, por eso la gente ahora está haciendo colas, pidiendo la reprogramación de sus vuelos, o aquellos que no pueden quedarse en Buenos Aires, pidiendo hotel y comida para esta noche. Situación por momentos de bronca de la gente que no sabía de esta medida de fuerza, por eso continúan los problemas en aeroparques en un día caótico, por esta medida de los pilotos de Uala y de Apla. Gracias. 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 Gracias.